Ciudadanía italiana, ¿cuáles los requisitos? MP y MG Data Aerolashout igual a Intrinsic MP y MG Falbag Data Aerolashout igual a Intrinsic MP y MPMG. Pasaporte Español e Italiano. Tanto la ciudadanía italiana como la española son las más consultadas por los argentinos que tienen algún tipo de ascendencia familiar de esas dos naciones europeas. Y sumando a otros países del viejo continente desde donde hubo fuertes migraciones hacia la Argentina en diferentes épocas de los últimos 150 años. Se estima que el 65% de la población argentina tiene algún tipo de descendencia europea. Todos los países tienen sus requisitos y normativas particulares para reconocer la doble nacionalidad. Incluso, Italia y España, que son los dos mayoritarios, también tienen diferentes legislaciones al respecto. En el caso puntual de los que busquen gestionar la ciudadanía italiana, deberán estar atentos a los tres requisitos más comunes para tramitarla. Ciudadanía por descendencia. Por matrimonio con un ciudadano italiano y por naturalización. Además, al momento de comenzar la gestión, tienen que abonar en pesos argentinos el valor de 300 euros al precio del día. Esto es sólo para las solicitudes de mayores de 18 años. Los menores se incluyen en el costo del titular de la gestión. Se basa en el derecho de sangre, y usan guinish, lo que significa que un hijo de italiano o italiana es italiano. En este caso, el requisito fundamental es que no haya saltos generacionales. Cumplida esta requisitoria, cualquier persona interesada tiene posibilidades de intentar iniciar la solicitud. Y se habla de intentar porque, justamente, el segundo requisito clave es demostrar con documentación que avale el trámite a quien es el pariente que le da la ciudadanía y que, por sobre todo, no haya renunciado a su nacionalidad original, italiana. En la medida de que el antepasado del interesado sea hombre, no hay límite generacional. Por ejemplo, si el tatarabuelo era italiano y el resto de la descendencia no, se puede seguir la línea, bisabuelo. Abuelo, padre, en la medida que todos los que dan la ciudadanía sean varones. Pero en el caso de las mujeres hay una salvedad, esta línea solo es posible para las nacidas después de 1948. ¿Qué fue el año en que se decretó la Constitución de la República de Italia? ¿Qué pasa si el antepasado es una mujer nacida antes de 1948? El interesado deberá juntar la documentación necesaria e iniciarle un juicio al Estado italiano para que éste le reconozca el lazo sanguíneo y le permita el acceso a la ciudadanía. ¿Cuáles son los documentos que hacen falta para iniciar el trámite de la ciudadanía italiana? Partiendo del caso de que, por ejemplo, un abuelo o abuela italiano, son los siguientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!